Estoy re contento al microemprendimiento que estoy haciendo, que quiero hacer. Y bueno, ahí me llegó mi objetivo, la máquina esperada y estoy re contento. Antes hacía mano, con una bloqueera a mano, que hacía 25 bloques por día. Y como es muy cansador, bueno, ahora me llegó mi ayudante, así que... ¿Tiene ayuda? Sí, ahora ya, sí. Esto cumple mi expectativa, con respeto mi objetivo y poder manejarme mucho mejor. Y bueno, estoy contento. Yo soy domiciliario, trabajo domiciliario. Me encargo también de la seguridad de las personas. Que muchas veces hay casas que tienen conexiones, circuitos antiguos. Y por la norma ISO tienen que cambiar. Tienen que hacer cambios, entonces trato de ver que para que no suceda ningún accidente, prevenir todo eso. Ese es el tema también de un electricista domiciliario. Tratar de que esté en condición el domicilio. La verdad estoy muy contenta, muy... Ayer era una felicidad que para mí que yo vivo de esto, hago cortes a domicilio. Y hace un tiempo me había puesto un localcito recién arrancando. Pero vino la pandemia y se tuvo que cancelar todo. Así que la verdad esto para mí es re importante porque soy una persona que me manejo de lo que me sale el día. Y la verdad es algo que no me esperaba poder comprarlo yo. Y cuando me anoté tiempo atrás dije, bueno, en algún momento va a salir, pero es una gran ayuda. Yo arranqué con las tijeras más económicas que podían haber y así, así fui trabajando y comprándome a poquito. La felicidad de comprarme algo nuevo, un espejo y decir, bueno, que me llegue esto, es lo mejor que me puede pasar. Estaban abiertas las inscripciones, fui a consultar y sí, había que presentar un proyecto, cómo era la temática y de ver qué era lo que yo realizaba. Las actividades que yo, del servicio que doy y ver si yo tenía las condiciones y el tema de ver si era algo sustentable para mí. Feliz y muy agradecida desde la ayuda que me dieron y de lo que saben, de lo que trabajamos de esto, desde el esfuerzo día a día.